Pues no todo es fichajes hermano, mañana tenemos un partido y eso es lo más importante porque el Arsenal se enfrenta al Brighton antes de ir a la fecha FIFA, tenemos que irnos con esos 9 puntos de 9 y para ello tenemos que derrotar al equipo revelación al menos en estas dos primeras jornadas, el Brighton de Fabian Hartler Bienvenidos a todos a la previa porque ya tienes tus noticias ganas, ya tienes conferencia de prensa y ahora por supuesto hablamos del rival del partido que tendremos este día sábado y que por supuesto estaremos todos acompañándonos para verlo Gracias a todos los que nos acompañan también en cada uno de los espacios Mira que tanto hemos ido avanzando, avanzando, avanzando que ni siquiera he podido publicar o hacer los horarios inmediatamente después de terminar esta grabación lo comparto con todos ustedes así que atentos a nuestras redes sociales para que vean todos los partidos del Arsenal pueden hacerse miembros desde el paquete Invencible y podrán entrar a nuestra sala de Discord pero mejor aún si te haces miembro del paquete Conexión Total y ves no solo el del Arsenal sino todos los partidos de la temporada en Premier League, la Serie A, la Liga Española, la Liga Italiana otros deportes, Fórmula 1, NBA, partidos de tu localidad también podrás observar en la aplicación que te viene incluida en el paquete Conexión Total y si quieres verla un poquito escríbeme a arsenalinteractivo arroba gmail.com mandándome tu número de WhatsApp con código internacional para ponerme en contacto contigo lo más pronto posible días locos, días de mucho trabajo muchachos pero aquí sigamos avanzando ahora con el análisis de nuestro equipo empezamos con la información, empezamos con lo último de este Arsenal vs Brighton llega con bajas el Brighton y nosotros también, una nueva ¡Ay Arsenal! Bueno, empecemos hablando en primer lugar de cómo ambos equipos han estado enfrentando en los últimos encuentros técnico nuevo, han pasado por estos partidos, se dividen en tres técnicos Roberto de Servi, Graham Potter y bueno, Fabian Hartler todavía no nos hemos enfrentado a ellos en verdad son dos técnicos, Potter y Roberto de Servi pero los resultados pues han sido bastante favorables para nosotros aunque en la Copa de la Liga creo que no nos ha ido tan bien creo que todos son con Roberto de Servi porque incluso esa Copa de la Liga creo que ya estaba Roberto de Servi, Potter y había abandonado el mando en todo caso pues ese partido lo perdimos pero el de la Liga lo ganamos luego tenemos puro triunfo del Arsenal hasta que pues nos enfrentamos contra el Brighton perdón, triunfo del Arsenal hasta que nos enfrentamos contra el Brighton recuerden y caímos 0-3 aquella temporada en la 22-23 donde estábamos peleando por el título y ya ese fue el último clavo del ataúd del Arsenal y su ilusión de poder ganar la 22-23 en la siguiente temporada pues nos cobramos venganza no sé por qué dice Aston Villa, obviamente ahí va el Arsenal le ganamos 2-0 en la ida y 3-0 en la vuelta está de la diapositiva del partido anterior entonces tenemos dos triunfos consecutivos vamos por ese tercero seguido lo cual también significaría un noveno triunfo consecutivo en la Premier League los periodistas en la conferencia de prensa Miquel Arteta se lo señalaban y pues desde los invencibles no cosechábamos 9 triunfos consecutivos esto parece fácil pero la verdad es que mira hasta dónde nos tenemos que remontar para llegar a esas cifras 9 partidos seguidos ganados ojalá que pueda ser este fin de semana con una contundente victoria de nuestro Arsenal le hemos ganado la mayor cantidad de partidos a pesar de que la rivalidad es bastante joven la verdad es que queremos ganarles más hay que ampliar esas ventajas y diferencias contra un Brighton que ha sido siempre una piedra en el zapato y que como pueden ver viene de ganarle al Manchester United y también al Crowley Town pero esta vez por Copa de la Liga respecto a su arranque ha tenido un gran arranque vienen los amistosos de ganar vienen no solamente ganando sino convenciendo le ganaron al Everton con contundencia en el primer partido fueron mucho más efectivos que el Everton a pesar de que tuvo algunas el Everton el Brighton aprovechó muy bien las suyas en el área rival ya luego contra el Manchester United empezaron ganando se los empatan y luego terminan ellos muy cerca de caer porque tienen todavía dejan mucha licencia dejan muchos espacios adelantan mucho sus líneas y esto al Manchester United le encantaba de hecho en la contra es donde terminan consiguiendo ese remate que rebota en la rodilla de Joshua Circe y se lo terminan anulando pero sobre el final de la segunda parte el Brighton fue mucho más fue el equipo que buscó sobre todo en esos últimos minutos encontró en Joe Pedro el gol del triunfo ante un Manchester United completamente desordenado en defensa y es algo que nosotros no podemos permitirnos el Brighton aprovechó esos errores a pesar de que el United pudo hacer un poco más de daño por varios momentos lo cierto es que el Brighton termina llevándose el triunfo con total merecimiento y pues ya lleva con eso 6 de 6 en Premier League a mitad de semana se ha dado la oportunidad de derrotar a gente y ha guardado a algunos jugadores aunque tuvieron la baja de Matt O'Reilly lamentablemente para ellos respecto a nosotros pues venimos después de un duro triunfo contra el Aston Villa pero al final se terminó ganando lo bueno es que eso sirvió para que el Arsenal pueda creer que puede esta temporada ser lo mejor que en la anterior y pues lo logró la ganamos este partido donde la plaza en la plaza en la que el año pasado caímos ahora quedará por ver la vuelta porque para que se consume la venganza tiene que ser completo ellos nos quitaron 6 de 6 nosotros también queremos hacer 6 de 6 contra ellos bueno le ganamos al Wolverhampton en el debut así que tenemos dos arcos en cero aunque la verdad es que David Ray ha tenido que ser heroico sobre todo en esas dos atajadas y pues eso ha dejado bastantes dudas todavía en cuanto a la forma en la que estamos defendiendo en la mitad del campo pues hay muchas cosas que mejorar hemos conseguido demasiadas oportunidades a los rivales Thomas Partey y The Clan Rise han dejado espacios bastante grandes ahí en esa zona pero que se corrigieron un poco con la inclusión de Jarren Timber ojalá que pues para este tercer partido estemos mucho más acoplados y bueno pues los partidos amistosos ya de poco queda recordarlo estos serán ambos este partido esta fecha dará paso a las dos semanas de descanso bueno hablemos aquí me había olvidado de colocar a uno del Arsenal me había olvidado porque ya pensé que se iba pensé que se iba a recuperar nada me olvidé de ponerlo simplemente dentro de las bajas tenemos en el Arsenal obviamente aquí eran Tierney a Takehiro Tomiyasu de quien pues Mikel Arteta prácticamente confirmó la información que hace algunas hace algunos días les había traído en exclusiva a ustedes y era que lo de Takehiro Tomiyasu lamentablemente había sido se había complicado y Arteta lo confirma se ha complicado está tardando mucho las primeras etapas de recuperación lo cual ha hecho que las siguientes etapas pues por supuesto también se alarguen más Mikel Merino lamentablemente el día de ayer informa a Mikel Arteta que en su primer entrenamiento Big Gabi Gabi Magaláez me entiendo ¿no? porque no creo que sea Martinelli Gabi dice Gabi le cayó encima Gabriel le cayó encima y pues le terminó generando una pequeña fractura que podría ser de varias semanas según dice Arteta pues varias semanas ahora tranquilamente pudo decir un par de meses pero dijo semanas y la verdad es que revisando un poco y leyendo algunos informes y algunos expertos pues tranquilamente podríamos ver a Mikel Merino todo el siguiente mes y si no más un mes y medio para hasta que regrese tenemos estas dos semanas de fecha FIFA que harán parecer que el tiempo es menor pero lo cierto es que empezamos con muy mala suerte con Mikel Merino ya tiene la primera lesión en el Arsenal vieron el informe es un jugador que va a todas y arriesga y impone su integridad integridad física para sacar los resultados para conseguir los objetivos no dudo que haya ido con todo también en esa jugada y pues lamentablemente se generó esa lesión y el último Gabriel Jesús que se confirmó Mikel Arteta confirma que no estará presente el día de mañana pero pues ya va recuperándose poco a poco el sí en el caso del Brighton Matt O'Reilly se lesionó lamentablemente para los Seagulls se lesionó el día de ayer en su debut tuvo algunos minutos no más porque terminó tuvo que salir del campo y se habla de una lesión que podría hacerle perder por lo menos la mitad de la primera parte de la temporada por el caso de Soli March también está de baja pero bueno son jugadores en todo caso que recién se estaban integrando al equipo de Fabian Hartler y pues tiene ya un poco más definido su once titular veamos cuál será el fixture de la próxima semana o esta jornada este próximo fin de semana donde el sábado el Arsenal abrirá la fecha número 3 contra el Brighton recibimiento en el Emirates el Brentford que viene de ganar y luego de perder contra el Liverpool se enfrentará a un Southampton ya con Aaron Ramsdale veremos si es que desde el arranque Aaron Ramsdale ya es jugador del Southampton así que no le sorprenda verlo mañana no verlo en el banco y verlo más bien jugando de titular contra el Southampton por ahí estaba viendo en la previa en la presentación en las noticias ganan yo ni enteraba porque no sé no veo Harry Potter chicos lo siento no soy de fan de Potter entonces este no sabía que se había disfrazado uno de esos personajes para mí parecía el capitán este el capitán este ¿cómo se llamaba? este el 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 de Hanna Barbera ay no me acuerdo capitán capitán pesuña no era bueno ya saben a cuál me refiero no capitán cavernícola bueno sigamos el Everton se enfrenta al Boromov ambos vienen con necesidad de ganar el Ipswich Town contra el Fulham partido también donde veremos Emilio por supuesto junto a Alex y Wobby y bueno Berlino también Laster versus Aston Villa partido que el Aston Villa seguro querrá desquitarse con el pobre Laster Nottingham Forest versus Wolverhampton un Wolverhampton donde Dan Bentley probablemente ya no llegue no sabemos todavía hasta el momento tal vez si llega al final del cierre del mercado porque el Arsenal ya fichó al Neto que va a dejar el espacio que está en el Boromov para unirse a nosotros West Ham versus Manchester City en el último partido de la jornada de sábado y ojalá que pues el West Ham nos dé una manito de esta hora y hay que pedir manitos al resto de equipos nosotros haremos lo que podamos pero también tiene que colaborar el mundo el mundo el resto del mundo tiene que colaborar con la causa domingo Chelsea versus Crystal Palace ahí ya veremos a Eddie o no al momento de grabar este video Eddie Enquetía todavía forma parte y por si acaso un F5 al momento de grabar este video Eddie Enquetía todavía forma parte del Arsenal todavía forma parte del Arsenal y pues Mikel Arteta le preguntaron si es que iba si es que iba a fichar a este si es que se iba a ir a Eddie Enquetía si es que iba a ver algunas palabras dijo bueno cuando eso suceda hablaremos de momento no no ha sucedido pero ya eso está casi bastante eso está bastante avanzado veremos qué pasa veremos qué pasa en las siguientes horas Newcastle versus los Spurs y el Manchester United versus el Liverpool en el partido de la jornada el día domingo pues estaremos seguramente haciendo directo en Premier Interactiva también así que los esperamos por ahí vamos a ver ahora pues por supuesto las formaciones pero no sin antes recordarles que pueden apoyar al canal con una suscripción pero aún más con una membresía son los miembros del canal los únicos que soportan y sostienen este proyecto este canal que avanza a pasos agigantados pero solamente con ustedes podemos crecer a pasos aún más grandes vamos poco a poco muchachos pero con firmes vamos grandes somos grandes pero queremos serlo aún más esta temporada queremos traerles muchas más novedades y ya saben estamos a la expectativa del sorteo de la Champions tienen el video de reacción de la Champions League donde les explicamos cómo funciona el nuevo formato qué cosa es lo que nos espera y qué también le espera al canal esperamos hacer un recorrido con el resto de la comunidad y ya saben ustedes pueden apoyar el contenido haciéndose miembros del canal y el paquete de conexión total te ayuda además a tu economía también escríbeme arsenalinteractivo arroba gmail.com y lo espero y también puedes apoyarnos a través de la compra de camisetas en el enlace de la tienda ya sabes con el código Arsenal tienes un 10% de descuento adicional a todos los descuentos que ya vienen incluidos allí bueno sigamos ahora sí formación posible del Brighton bueno en el arco debe ir Jason Steele parece que va a ser el titular a lo largo de la temporada ya tiene dos arcos de titular y bueno en el anterior creo si no me equivoco estuvo Barber Bruggen bueno Stupiñan debería volver ya al once titular yo creo que ya debería volver al once titular Jack Hinshelwood no lo veo debería volver ya Fedeoglu así se llama Fedeoglu debería si está Stupiñan ser titular jugó algunos minutos de Carabao Cup si no arranca pues va Fedeoglu o en su defecto Jack Hinshelwood que creo que sería la segunda opción por la derecha me imagino que va a ir Bellman Joel Bellman ha jugado por esa banda la duple central es Lewis Dan con Paul Van Heek una muy buena duple central ya sabemos lo bueno que puede ser Lewis Dan pero pues no se hace más joven el buen Lewis en el medio campo debería estar Billy Gilmore junto con James Milner inagotable inacable James Milner que nunca la pasa bien cuando se enfrenta al Arsenal ya ni con el Liverpool la pasaba bien pues con el Brighton tampoco lo ha hecho así que tenemos que aprovechar nuestras condiciones e imponerlas frente a un medio campo protegido por James Milner luego por la derecha seguramente creo que yo creo que si es que está en óptimas condiciones ya debería arrancar Simon a Dingra Giancuba Minté la verdad es que tuvo un primer partido contra un Everton totalmente desprotegido que lo hizo bastante bien y contra el Manchester United una serie de malas decisiones una tras otra tras otra si está Dingra el autor de la asistencia para Joe Pedro debería arrancar y puede hacerlo por derecha también por más que haya jugado por izquierda aquel partido Kaoromi toma por ahí por esa zona y en el frente del ataque debería estar Guadani Huelve con un Joe Pedro una especie de media punta falso 9 muy colaborador el trabajo de Joe Pedro muy 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 de equipo me está gustando bastante Joe Pedro porque pues ha demostrado que tiene gol pero también ha demostrado que tiene capacidad para hacer el trabajo colectivo ese id vuelta que por ejemplo reclamar Teta en un sistema de juego tan solidario como el que propone el Arsenal a tener cuidado como siempre por la banda derecha Kaoro Mitoma le ha dado muchos dolores de cabeza a Benjamin White el último partido si no me equivoco no nos lo enfrentamos porque estaba lesionado así que pues vuelve un bonito dolor de cabeza para este Benjamin White se le ve mucho mejor a Mitoma y por derecha a Dingra pues seguramente será sometido a prueba con Jaren Timber pues nada yo me imagino que el Arsenal va a tratar de imponer su juego pero este Brighton ha demostrado que puede ser veloz Dani Guellet ni se te ocurra hermano ya te celebramos el gol contra el United no nos hagas sufrir a nosotros también por favor Dani Guellet tú si eres ganar yo creo que si vuelve que nos hace gol no lo celebra yo creo que si vuelve que nos hace gol no lo celebraría a tratar de aprovechar que Stupiñan no está al 100% si es que arranca y si es que arranca otro pues a tratar de aprovechar que no son Pervis Stupiñan pues no hay que aprovechar las bandas hay que aprovechar porque creo que sobre todo por la izquierda podemos hacerles daño a ellos por la derecha nuestra a la izquierda suya bueno eso respecto a la formación de los Seagulls creo que Fabian Hurtler técnico nuevo 31 años ha demostrado pues que atrevido es osado es pero tonto tampoco cuando ha sabido replegar ha sabido replegar cuando le ha tocado replegar ha sabido replegar contra el Manchester United vimos momentos en los que la pasó mal y no seguía yendo como un loquito como lo hacía Roberto de Servi por ejemplo con su equipo no dale 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 pero te están batiendo no te das cuenta no este te replega te aguanta toma una pausa y luego poco a poco va recuperando nuevamente el dominio del partido como fue con el Manchester United en el fin de semana anterior así que no es un equipo tan tan golpe contra golpe golpe contra golpe no va y toma algunas algunas pausas lo que sí olvídense que va a tratar de quemar tiempo a menos que tengan el resultado pues no sé no sé no lo he visto en esas situaciones todavía al equipo de Hartler pero bueno el nuestro sí lo hemos visto y cuál sería el once titular para el día de mañana haría cambios Miquel Arteta yo creo que el partido reclama un cambio y justamente en la zona donde debería haber un cambio pero probablemente tampoco lo haya vamos con la formación posible del Arsenal bueno contra el Brighton yo creo que debería arrancar Trozar y creo que Arteta también sabe que debe arrancar Trozar Anton Joel Bellman que pues es un jugador muy grande y que pues puede bloquear tranquilamente muy bien haciendo marca escalonada a Gabriel Martinelli pero no un Trozar un Trozar que te invita a salir un poquito más Martinelli te invita a esperarlo Martinelli te invita a esperar y esperar es lo que mejor saben este tipo de delanteros porque es su especialidad no son jugadores para ir a atacar porque no confían en su velocidad en su cambio de ritmo al contrario toman precauciones de que el rival tiene mejor cambio de ritmo que ellos mismos es el caso de Paul Van Heek es el caso de Joel Bellman que van a ser seguramente la marca escalonada y que debería incorporarse con Adingra con Minté o con Milner con el que esté la cosa es que creo que Trozar te invita a salir más y esos espacios los puede aprovechar de Clan Rise en velocidad y en corpulencia también creo que le puede ganar en ese sentido a Bellman y a Lewis Dan que estén por ahí por esa zona cuando les toque ir a cerrar los espacios que pueda generar Trozar al momento de arrastrar o jalar marca de absorber en cambio Martinelli me parece que es más para ir a la contra también podría ser Martinelli porque con espacios como los que va a dar el Brighton seguramente pero ya se puede aprovechar el tema es que no está en su mejor momento ahora mismo Gabi y creo que en la segunda parte puede entrar a influir creo creo que la planificación decir claro Trozar es la mejor herramienta desde el banco pero Martinelli ante este tipo de rivales creo que puede encontrar esos espacios que no encontraría contra un Aston Villa por ejemplo viniendo desde el banco contra el Brighton yo creo que sí después ante la ausencia de Mikel Merino es obvio que no van a cambiar ese medio campo ¿no? algunos están diciendo ya perfecto Thomas Partip al banco gracias por acompañarnos a partir de ahora empieza la era Mikel Merino la era Mikel Merino tardará por lo menos un mes hermano tardará por lo menos un mes y eso ya veremos esperemos el mejor escenario posible todavía no hay nada definitivo concluyente en el ataque tampoco al no estar Gabriel Jesús y en Ketia aparecerá o no aparecerá ahora aparece Sterling ¿no? en el banco aparecerá o no aparecerá la cosa es que en Ketia ahora mismo estoy haciendo un F5 pues debería estar en el banco de suplentes debería estar en el banco de suplentes ¿qué pasará? ¿no? ¿qué pasará con el buen Eddy? la cosa es que no estará este la cosa es que no estará en el frente del ataque Jesús como alternativa tenemos a Havers y a Trozar como alternativa lo cual me invita a pensar ahora que lo estoy pensando también que pues arrancaría Martinelli y nos guardamos a Trozar ya sea por izquierda o por el medio yo creo que arranca Martinelli me rectifico creo que arranca Martinelli me acabo de dar cuenta bueno muchachos ese sería el partido los esperamos a todos mañana ya saben para verlos juntos y ahora vamos con mi pronóstico bueno partido que no va a ser obviamente fácil es un equipo atrevido es un equipo que conoce sus elementos son los mismos de muchos años Lewis Dang Joel Bellman este Welbeck Milner ya se conoce bastante bien ahí además de la Premier League mi toma ya tiene su tercera temporada Adíngra va por la segunda Estupiñán va por la tercera no es un equipo que sabe lo que va a jugar al margen que han cambiado el técnico pues la idea de juego es más o menos la misma no ha venido un Mourinho a cambiarles por completo la idea de juego así que no esperemos tampoco muchas cosas diferentes así como en los dos primeros partidos más o menos anticipé lo que podía pasar y por ejemplo en el de la Aston Villa exactamente lo que te dije en la previa esperaba un partido trabado el medio totalmente anulado faltitas quemada de tiempo pues este no va a ser el escenario desde ya te lo digo felizmente ese no va a ser el escenario tampoco lo provoquemos porque tienen jugadores de experiencia que pueden llevar a eso a la desesperación del rival pero de una manera diferente no quemando minutos tirándose al campo haciéndose el que les duele sino tocando la pelota tocando la pelota lo cual desespera aún más y cuando entren en sintonía tengan el marcador a favor se sientan en confianza pues y el arsenal con nervios y con pocas alternativas en el banco por lo visto pues nada tenemos la obligación y el deber de mantener el arco en cero no perder la cordura y marcarlo más pronto posible y me molesta y lo digo porque este no se trata de este video no va de mercado de fichajes que pues ahora vayamos un poco más apretados por eso es que siempre les dije antes de pedir salidas muchachos enfoquémonos en las llegadas porque después vamos a estar que vuelva Vieira que vuelva Emilio que vuelva no ya no van a volver amigo ya está edinquetía está a punto de irse puta debería quedarse Nelson se queda porque no se encontró club no porque en verdad lo estemos reteniendo pronóstico del partido lo sacamos adelante de todas maneras ya mi pronóstico la temporada con mercado de fichajes cerrado y la jornada cerrada pues ya lo conocerán ya lo conocerán creo que el Arsenal puede ganarle a este rival 2 a 0 también vamos por el tercer 2 a 0 consecutivo le tengo fe pensé que nos metía un gol el Aston Villa que ganábamos 1 a 0 ajustadito pero pues le tengo fe le tuve fe en que ganábamos también creo que ganamos 2 a 0 2 a 0 muchachos y bueno gracias a todos por acompañarnos en cada espacio de Arsenal Interactivo y también en Premier Interactiva los invitamos a ver también el cierre del mercado de fichajes por ahí y por aquí también chau ganars a ganar vamos a Arsenal